¿Quién hiciste tanto en Gabriel? Él es mi hermano, César. Ustedes dos no son hermanos. Pues prepárate, que la bomba va a estallar. ¿Y la bomba? ¿Y no alguien? Gregoria, la vida ha hecho que nos crucemos de nuevo. Dime qué documento le hiciste firmar. Un poder absoluto que me da la potestad a mí para manejar toda la fortuna de César Leal. Y es que nadie me dirá... ¿Qué ha...